Para toda la misión Toda el mundo Todos los poderes tengan Senfonía de Dios Señor de Dios Señor de Dios Señor Dios, nombre de Dios Nismo del Padre Toda la tierra Son los niños Son losueros para que los lluvios Son los ojos Alimento de mi casa Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!